Y al respecto, para profundizar el tema, tenemos a Layo Sassdin desde San Juan de Puerto Rico. Saludos cordiales, señor Sassdin. Muchísimas gracias por atender a HispanTV Noticias. Un ataque contra Siria sin la aprobación de las Naciones Unidas. ¿Qué consecuencias podría tener a nivel internacional para los atacantes? Y quisiéramos saber si usted cree que de ejecutarse esa acción, ¿socavaría el papel que desempeña el Consejo de Seguridad en el mundo? Bueno, sí. Ciertamente que si las potencias occidentales lideradas por Estados Unidos deciden atacar unilateralmente a Siria sin el consentimiento del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sería socavar la legitimidad, las bases, la efectividad del Consejo de Seguridad y así también de las Naciones Unidas. Podría ser vista a las Naciones Unidas como lo fue la Liga de las Naciones antes de la Segunda Guerra Mundial, que al impedir los actos de rapiña por parte de la Italia de Mussolini, el Imperio del Japón y después la Alemania de Adolfo Hitler, al final terminó siendo una organización sin mucha influencia o respeto que pudiese ejercer, representar. Así que hay que esperar, primeramente, en cuanto a qué ocurriría de intervenir las potencias occidentales. Por un lado, puedo decir que Rusia y China harían todo lo posible en lo diplomático para adquirir más países de su lado, que apoyen la legitimidad de las Naciones Unidas y en contra de actos unilaterales en violación del derecho internacional. También Rusia, que le ha estado proporcionando armamento sofisticado antiaéreo a Siria y antibuque, antinavío, pues seguirá proporcionando estos misiles sofisticados como el sistema Pansir S1, que también puede derribar aviones invisibles al radar y aviones no tripulados o bombas inteligentes. O el sistema S-300, que yo pienso que es el PMU-2, que es de largo alcance, puede derribar bombarderos estratégicos como el bombardero invisible al radar americano B-2. Eso, por un lado, tendría el apoyo de misiles balísticos de corto alcance rusos como el Iskander, que pueden ser usados posiblemente por sus capacidades técnicas como misiles balísticos antinavío, antibuque, para atacar destructores o incluso portaaviones de acercarse a las costas de Siria. Y también Rusia podría proporcionar su cobertura con su nuevo radar de alerta temprana, Armadir, que está en Armadir, perdón, el radar tipo Boronés, que cubre todo el cercano oriente y podría incluso detectar a bombarderos B-2 estratégicos americanos despegando desde la isla de Diego García en el Océano Índico, dando alerta temprana a la defensa aérea siria. Y esperemos que no haya una escalada en el conflicto, porque Rusia incluso podría llevar a desplegar paracaidistas, tropas en Damasco, para impedir una invasión terrestre que, aunque ahora no se perfila, de no conseguir los objetivos, las fuerzas occidentales podrían intentar esto, una invasión terrestre. Y ya vimos cómo los rusos enviaron paracaidistas a la capital de Kosovo, durante la crisis de Kosovo, al aeropuerto de la capital de Kosovo, para impedir que cayese en manos de las tropas inglesas que le iban a ocupar. Entonces, los rusos también podrían participar, como hicieron en la guerra de Corea y la guerra de Vietnam, con aviones de combate y pilotos, con pilotos, o sea, perdón, con casas de combate, portando insignias de Corea del Norte, en el caso de la guerra de Corea, o de Vietnam del Norte, en el caso de la guerra de Vietnam. O cuando ayudaron a Egipto, en 1970, con pilotos soviéticos, pero con insignias egipcias, portando esos aviones y baterías de misiles antiaéreos, con operadores también soviéticos, como también ocurrió en la guerra de Vietnam. Así que hay muchas posibilidades en cuanto a cuáles serían las consecuencias de una acción occidental. Está también la China y Rusia podrían dar apoyo con sus equipos de guerra cibernética para impedir ataques cibernéticos, como esta nueva dimensión de la guerra moderna, por parte occidente a Siria. Y bueno, quiero añadir una cosa más también, que Estados Unidos, el régimen de Obama, podría estar moviendo, empujando esta guerra, para que la opinión pública internacional y americana se olviden del escándalo de Snowden y del espionaje de la NSA, que le ha causado, pues, al parecer, una pérdida de popularidad al régimen de Obama. 55% de los americanos, en una encuesta anterior, estaban en contra de esta acción de espionaje. Y esto podría ser una táctica como cuando Bill Clinton quería despejar la atención por el escándalo de Monica Lewinsky, y entonces llevó a cabo ataques contra Sudán y después contra Irak. Así que no se debe descartar esta posibilidad, pero ciertamente las Naciones Unidas deben de investigar quién cometió este papel, este ataque, presunto ataque de Gazarín. Y no olvidemos que una comisión independiente de las Naciones Unidas estuvo, pues, determinando, y los rusos también, que el ataque de Gazarín de marzo, 20 de marzo, al oeste de Alepo, en el norte de Siria, fueron los rebeldes, que usaron, al parecer, Gazarín fabricado por ellos. Pero no olvidemos que los rebeldes no podrían fabricar el gas sin los precursores, sin los materiales. Y esto me recuerda al asunto de Halabja, ese pueblo kurdo que en 1988 fue atacado por Saddam Hussein y sus fuerzas, mataron a más de 5.000 kurdos y usaron gases con precursores, materiales, que fueron proporcionados en gran medida por Estados Unidos. Pero en aquel tiempo el Departamento de Estado acusó a Irán de haber sido culpable de que por accidente, pues, se le escaparon los gases y mataron a la gente de esa población. Pero realmente fue Irak y con el apoyo de Estados Unidos, al menos material y posiblemente también político, que le hayan dado el sí. Así que cualquier investigación al caso este de Gouta, del ataque de Gaz presunto con Gazarín al este de Damasco, debe tomar en cuenta que si fueron los rebeldes que lo hicieron, que son los que ganarían más con este ataque, una intervención extranjera que les ayude a ganar, porque no están ganando, están siendo derrotados por el ejército sirio. Pues entonces, si los rebeldes lo hicieron, ¿quién les proporcionó los materiales para hacer el gas o incluso el gas ya hecho? Ahí está la pregunta que la comunidad internacional debe intentar esclarecer. Señor Laios Asdi, muchísimas gracias por este complejo, por ese completo y conciso análisis que usted nos ha dado y por participar con nosotros.